Este Camilo confiesa por qué terminaron su relación. Gabriela Andrade, exnovia del cantante Camilo, aclaró por qué terminaron su relación y cómo se veía a futuro con el cantante. A principios de este año, el cantante sorprendió al mundo con un proyecto singular titulado UN, que consta únicamente de tres canciones grabadas, pero una de las canciones, Gordo, parece estar dedicada a una expareja suya, pues habla sobre el difícil proceso de dejar atrás a una persona, por lo que los fans aseguraron que se trataba de Gabriela, quien fue pareja del artista hace más de 10 años y recientemente llamó la atención al conservar algunas fotografías con Camilo en sus redes sociales. Uno de los usuarios le preguntó por qué se había separado del cantante, a lo que ella respondió que todo tenía su ciclo, que se habían cansado de la relación, que todo pasaba por una razón y en realidad no recordaba el motivo en específico. Con respecto a la pregunta de cómo se imaginaba su vida si hubiera seguido con Camilo, Gabriela respondió que nunca se lo imaginó y de hecho sí se había proyectado con sus exparejas, pero con Camilo no pasó porque tenían mentalidades diferentes. ¿Será que Camilo piensa lo mismo al respecto? Suscríbete para conocer más.